El viejito quería bailar por detrás de mí. ¿Vaigua la picardía a este perro, viejito, terrayaki? Que yo más bien me encabroné y me retiré del baile. Y le dije, no, 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 conmigo no lo va a hacer. Y conmigo lo hace, papita, y yo me lo bajo. Así le dije yo después. Y a solas le dije, me lo bajo, me lo bajo, me lo bajo. Y no respondo. Dice que por algo, por algo, se me vino a la mente. Y yo no me quise quedar en ese hotel. ¿Me entendió? Porque si yo me hubiera quedado en ese hotel. ¡Pobre viejito! Lo que hubiera pasado. Yo me lo hubiera bajado, papá. A perros. Y no les tengo miedo. No les tengo miedo. Bien saben ustedes. Que soy el único youtuber. Que cuando me toca soltar la verdad, la suelto, la suelto al pie de la palabra. Y no tengo miedo. Así de sencillos. Digan las cosas como son, perros. ¿Durmieron ustedes con Jackson para que estén hablando? No, señores. Mire. Es terrible. Pocas palabras. Si mi consejo le vale a Pimpal. Es mejor no volver. A salir con Jackson. Así de sencillo. Ni con Terrayaki tampoco. ¿Me entendió? Mire que por algo, por algo. Se me vino a la mente. Y yo no me quise quedar en ese hotel. ¿Me entendió? Porque si yo me hubiera quedado en ese hotel. ¡Pobre viejito! Lo que hubiera pasado. Yo me lo hubiera bajado, papá. Mira, 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 a toques, compadres. Porque conmigo nadie juega. Puse quieto al maldito lanza, no digamos a este otro perro. Puse quieto al perro de lanza que andaba levantando falsos sin antes tener evidencias. Sin antes tener pruebas. ¿Me entendió? Puse quieto al desgraciado de lanza. Sin antes tener pruebas. Sin antes tener evidencias. Yo le digo al mentado, llamado lanza, jugar con tu madre perro. Y en tu mera cara te lo puse también. Yo no tengo miedo, perro. Porque a mí me vas a tener que respetar sea como sea. Y los perros que te siguen. Y te siguen diciendo, y te siguen tus jueguitos, tu desorden, tus rebanes. Que jueguen con la perra madre que los parió. Así de sencillo. Así de sencillo. Y me van a respetar. Jugar con tu perra madre, basura. Van a acostumbrar a andar levantando falsos. Andar hablando de la gente sin tener pruebas. Sin tener evidencias, malditos. Y si la tenés muerta, andás a casa y te la comés. Así de sencillo. Dios mío, no tengo. No, no, no. A la hora que sea me voy. Así de sencillo. Porque están acostumbrados a andar hablando. Sin tener evidencias, sin tener pruebas. A este mentado a gusto. Si tenés a tu madre viva. O la tenés muerta. Andás a casa en el cementerio y te la hartás, perro. Así de sencillo. Porque están acostumbrados a andar ofendiendo a la gente. Sin tener evidencias. Sin tener pruebas. Tremenda desgracia. Y le siguieron el jueguito, mire. Al cari caballo de lanza. Le siguieron el jueguito. Sin tener pruebas. Sin tener evidencias. Le siguieron el jueguito. Como es otro combo. Igual también vale a ustedes. Así de sencillo. Tremendo. Mire. Tocando este. No sabemos si Jecho puede estar mintiendo. O puede estar diciendo. Verdad. ¿Me entendió? No sabemos. Si fue cierto. O fue mentira. El viejito. Yo lo miré un poco picadito. No voy a hacer. No voy a andar chineando la picardía del viejito Terrayaki. El viejito lo miré un poco picadito. Cuando estaba yo bailando con María. El viejito quería bailar. Por detrás de mí. Oiga la picardía. Este perro. Viejito Terrayaki. Que yo más bien. Me encabroné. Y me retiré del baile. Y lo puso de quieta el viejito. Le dice. No, no, no. Conmigo no lo va a hacer. Y conmigo lo hace papita. Y me lo bajo. Así le dije yo después. Y a sola se lo dije. Me lo bajo. Me lo bajo. Me lo bajo. Y no responde. Si yo hubiera estado en ese hotel. Papa. Terrayaki hubiera merecido. Mira. Ya sabes. Conmigo no se juega.